Se acabó el año escolar en el centro Anne Sullivan, Panamá, pero los estudiantes se destacaron en el talent show de fin de año. Se acabó el año escolar en el centro Anne Sullivan, Panamá, pero los estudiantes se destacaron en el centro Anne Sullivan. Y como dicen los artistas, su recompensa más grande fue el aplauso del público. Queremos felicitar a todas las especialistas que trabajaron incansablemente con los chicos. Su esfuerzo se vio reflejado en todas las presentaciones. Felicidades a toda la familia Caspán. Nos vemos el otro año. Caspán. La inclusión es querer.